Hallaron muerta a un estudiante de enfermería dentro del campus de la Universidad de Georgia. La policía recibió la llamada de un amigo de la joven de 22 años, pues no había regresado de trotar. La víctima estaba inconsciente en una zona boscosa del campus y de acuerdo con los oficiales tenía heridas visibles. Las autoridades informaron que la joven no era alumna de esa universidad, sino de una escuela diferente y que este sería el primer homicidio en 20 años en este campus. La investigación obviamente continúa.